El Gobierno Nacional se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a aplicar aumentos superiores al 200% en las boletas de la luz y al 150% en el caso del gas a partir del mes de febrero, a los que se sumarán las actualizaciones mensuales. Ese camino, dicen desde el Gobierno, es clave en el objetivo de conseguir el equilibrio fiscal que planteó el Ministro de Economía Luis Caputo, ya que el objetivo es reducir los subsidios a la energía en 0,5 puntos del PBI durante 2024. Por otro lado, el Palacio de Hacienda espera sumar recaudación a través de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos para compensar el incremento en las retenciones que contemplaba la ley Omnibus y que no se aplicará.